no Este plato es el piracorne y aquí ya sale sobre esta mayo, ya con la tortuga. Ya enseguida pasa lo que son los tomales, que tienen un cierto grado de calor para que pasen. Pasa sobre tres líneas de tomales y ya va saliendo sobre piezas a mayo. Ya es posible. ¡Gracias!